Después de sacar la cintura y no lo podemos sentar cómodos. Gracias, buenas noches a todos. Muchas gracias por que nos acompañan y estamos aquí dispuestos a contestar sus preguntas y a tener una charla con ustedes como amigos. Vamos a ver, tiene nuestro amigo que nos diga cómo va a ser el proceso.